Como dato curioso, tengo una foto haciéndole la de a caballo a mi abuelita. Bueno, mi nombre es Futuro, pero en un inicio, mi primer máscara fue esta y luchaba con el nombre de Golden Kid. Actualmente tengo aproximadamente unos seis meses con este nombre y gracias a mi profesor Hagemate, que fue el que me sugirió tener este nombre. Me preguntó, oye, ¿no te gusta Futuro? Y le dije que sí. Al principio no había sido algo muy relevante para mí, pero nunca me sentí realmente cómodo con esta máscara. Y la idea de este personaje era que el eslogan, o por de alguna forma decirlo, era que el futuro de la lucha libre soy yo. Y pues espero sea cierto y espero cumplir mis metas con este personaje tan bonito y que tanto cariño le tengo. Bueno, mi máscara fue una máscara que yo diseñé. Yo la dibujé y pues tiene mucho valor para mí porque representa de alguna forma la idea que yo tengo del futuro. Y pues es la tecnología, pues la electricidad, los rayos, todo esto, los colores llamativos. Y igual quise hacer una máscara llamativa para los niños como el técnico que soy. Tengo que, sobre todo, a mi parecer, llamar la atención de ellos porque ellos son los que llevan a sus papás a las arenas. Todas las cosas que están aquí son parte de mi pasado y esta copa es mi presente. Es por lo que estoy dentro de lo que es la lucha libre. Y aquí está un poquito de lo que fue mi sueño cuando era niño. Era lo que yo más anhelaba desde siempre, ser luchador profesional. Y afortunadamente aquí estoy. Pero para esto hubo una preparación previa que fue la lucha olímpica y muchos torneos, muchos nacionales, mucha dedicación. Y todo esto para poder llevar a cabo lo que es ahora mi vida que es la lucha profesional. Esta copa tiene mucho valor sentimental porque la gané contra personas como Iron Kid y Mexica, que son gente con experiencia y que tienen mucha lona recorrida. Y pues eso, es lo que representa lo que soy ahora, todas estas cosas. Y espero tener muchas más victorias y más logros, más cinturones, más copas, máscaras, cabelleras. Y eso es mi sueño y por eso es que estoy aquí. Como el nombre de esta gira que va a ser Somos Soñadores. Yo me considero un soñador por todos los planes que tengo a futuro, como es pertenecer a una empresa grande, ganar máscaras, cabelleras, campeonatos, viajar a todo el mundo. Y pues competir y siempre estar al nivel que la gente nos pida. Y ese es mi sueño, ser alguien dentro de la lucha libre y algún día vivir de ella. O mejor dicho, vivir para ella. Bueno, les voy a contar dos anécdotas que, bueno, se me hacen graciosas y también demuestran un poquito cuánto me gustaba la lucha. Cuando yo era niño tenía como unos cinco años, vivía en Guadalajara y iban a venir los de WWE a luchar ahí. Y le pedía dinero a mi papá para comprarme mi boleto y él por molestarme me decía que no tenía dinero. Y pues le dije que si me compraba unos chicles, unos pulparindos, algo así, para ir ahí pidiendo dinero. Bueno, no pidiendo, sino vendiendo los chicles y vendiendo los pulparindos. Y cada que vendía, les decía a la gente que era para mis boletos de las luchas y pues si me compraba. Y bueno, como dato curioso, tengo una foto haciéndole la de a caballo a mi abuelita. Gracias. No, Lucas, tengo que ver.